Yo he ocupado varias posiciones desde que comencé a trabajar en el CDC 11 años atrás. En una de esas posiciones, lideré un equipo de laboratorio que eventualmente preparó virus candidatos para vacuna durante la pandemia de influenza de 2009. Actualmente, trabajo como subasesor de ciencias de laboratorio en la oficina de enfermedades infecciosas de la agencia, redactando recomendaciones para mejorar procesos de laboratorio. Antes de comenzar a trabajar para CDC, estuve trabajando 9 años como virólogo molecular en laboratorios académicos. Mis investigaciones trataban de entender cómo los virus se adaptan o escapan el sistema inmune. Como estaba interesado en tener un impacto en salud pública más rápido, una vez que me uno al CDC, me doy cuenta que nada tiene un impacto más rápido que las respuestas de emergencia. Después del paso del huracán María, coordiné un equipo que asistió a los laboratorios del Departamento de Salud de Puerto Rico, identificando y reemplazando equipos dañados por el huracán. También implantamos un sistema de transporte de muestras para procesarlas en laboratorios del CDC, en Atlanta y en laboratorios estatales de Georgia, Virginia y Florida. Me encanta trabajar en una agencia donde cada actividad en la que estoy envuelto ayuda a una gran cantidad de personas. Si no fuera científico, me hubiese gustado ser un entrenador de boxeo en Puerto Rico. Yo practiqué boxeo cuando más joven. Pero resulté ser mucho mejor peleando contra las enfermedades. Mi nombre es Eduardo Onil Laluz y yo soy CDC. Mi nombre es Eduardo Onil Laluz y yo soy CDC.